hola hola mis amores buenos días buenos días nuevamente con ustedes para terminar mi mesa mi esposo me dice y que tú estás aquí estas partes estos son contienen plásticos de jabón le puse dos iguales un poquito más grande esto es cartón todo esto que está aquí es cartón aquí yo puse esto como pueden ver porque yo quería poner mi tableta aquí cuando yo vaya a trabajar entonces yo pinté todo de verde con spray por la sencilla razón de que le voy a poner aquí varios paisajes le voy a estar enseñando unos paisajes que yo voy a hacer y vamos a enseñarle por aquí ok aquí pueden ver si el bien por la cámara de cerca un tigre voy a poner un tigre aquí más o menos como pintar los aquellos de pintar yo a lo que me salga porque yo no soy pintora número uno quiero hacer estas africanas en estas partes de aquí que está aquí voy a poner las africanas aquí dentro también voy a poner varias africanas entonces en esta parte miren este qué bonito yo cogí varios lo bueno esto que no tengo que hacerle cara miren ésta y en esta puerta esta me llama mucho la atención porque está la que voy a ponerla aquí aquí va a estar la puerta el tigre las africanas y algunas flores algunas cosas que voy a hacer que las voy a pintar a mano ok así que ahí tengo como pueden ver la brocha toda la pintura y esto lo vamos a comenzar a esta es la primera que voy a hacer aquí voy a porque calquearlo un poquito y la vamos a hacer así que espero pues que le guste mi trabajo final todavía no hemos terminado pero esto va a ser realmente por lo que yo estoy haciendo aquí voy a poner la brocha lo voy a enseñar esta parte que está aquí es para ellos por ejemplo yo tengo como pueden ver esto que de bregar con lo que yo creo con lo que es acrílico en lo que es la porcelana fría entonces todo esto cosita que tengo por aquí pues yo las pongo aquí cuando yo vaya a agregar que ahora tengo ahí la voy a estar dividiendo y ahí pongo la tijera pongo todas estas cositas aquí pues van en la que dividida cosa que ya yo no tengo que estar sacando no tengo en la gaveta y cuando estoy en el cuarto que me puso me sé que es mucho pero todo hace ya no va a haber seguido y aquí voy a poner mis pinturas por ejemplo si necesito mi pintura para gastar aquí o va a estar aquí dentro puertas ahí de una forma de la que yo pueda encontrarla y bregar con ella o la puedo poner aquí no sé dónde donde más o menos a mí me parezca ponerla y para eso es que hice esta parte de ti voy a poner a mister que me gusta el camino de tu desayos y este que vince de giones de esta energía del big one y después yo lo voy a estar pintando yo voy a hacer está aquí así que espero que les guste nos vemos ahorita mis amores y gracias por ser parte de la familia cibernética de yvonne hemos ido mire que esto nos hemos ido de qué todo este mes de enero de manualidad y me puedo mencionar también de que sobre esto que yo lo pongo aquí pero dejo con los pinceles con las cositas y se ve bien chulín y aquí ahí está así que nos vemos hasta la próxima papá yo voy a hacer esto que tengo aquí en esta parte el nivel donde yo ponga mi ipad no se va a ver pero con el lápiz y hay más o menos yo tracé unas líneas y está ahí y yo lo que voy a hacer es que con mi marcas yo voy a tratar otra vez de como aquí recuerden esto yo no estoy haciendo con esto es como que sea mami ahora va a que es rey ay dios mío y un protetor un artista y un ponde va esto va a apretar pintado en iguena mire cuando usted está viejo usted dice mire que yo no tengo lo que está la parte más o menos de la puerta es aquí si voy a poner una línea de la vez con este palito porque quiero que me quede más o menos derecho y le voy a pasar aquí si voy a usar mira aquí si voy a usar la línea de ésta aunque así que voy a usar aquí para que me quede derecho ok ahí se la línecita que viene siendo la línea de la puerta entonces aquí viene aquí tiene como una cerradura que también vamos a pintar hay que esta cerradura que la voy a pintar anyway la voy a hacer así de negro más o menos para que usted tenga alguna idea o yo mejor dicho tener una idea de lo que voy a hacer verdad que son las cerraduras entonces aquí tiene encima tiene como una lamparita porque desde esto aquí tengo una lamparita y mire ese es esta que está aquí y aquí tiene una una cosita ahí y tiene una cosita aquí ahí por eso parece un helado bueno ahí así está ahí y como está ahí yo lo estoy haciendo entonces al de aquí sale un árbol más o menos que sale como si fuera un árbol el blanco está como medio todavía no está medio seco no creo que me da ni el marco entonces así va a caer por aquí por aquí por aquí aquí está así aquí sale otro finito aquí sale uno para arriba sale uno ahí otro aquí ahí, más o menos ahí está después cuando yo lo pinte pues se va a ver mucho mejor aquí tiene como otro también recuerde esto yo lo voy a pintar después cuando yo lo pinte pues claro pues se va a ver diferente más o menos ahora ahí pero por aquí tiene como unas cositas también por aquí tiene una que cae y por aquí tiene otro ok, ahí está ahora bien, ahora yo lo que voy a hacer es que yo voy a pintar esto mis amores esto tiene pintura amarilla, pintura brown yo le voy a poner también lo que es un poco de dorado un poco de verde más oscuro, diferente al verde el brown que es el árbol entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a poner un poquito de mi pintura en cada una de mis cositas que yo uso yo voy a empezar pintando lo que es la puerta tiene lo que es yo le miro a lo que es anaranjado ahí con browncito yo le voy a hacer unos colores mezclados ahí para lo que es la puerta entonces yo vuelvo y le digo mis amores yo de pintora no tengo mucho pero como dice la palabra usa los talentos que Dios te da y como Dios me dio talento yo voy a usar los talentos que Dios me dio y si usted lo sabe hacer mejor que yo la felicito mis amores de verdad que si la felicito así que hágalo porque yo sé que hay artistas ahí en su casa que no le han sacado provecho a su talento y dicen ay pero es que yo no sé si sabe usted haga lo que usted si sabe y de seguro le va a salir mejor que yo vuelvo y digo yo no soy artista pero yo no soy artista pero yo voy a hacer lo mejor que yo puedo hacer ok y recuerde que este arbolito que yo estoy pintando aquí va a ser más o menos ok después me está el Carmen va a hacer las muñequitas porque aquí yo que le quiero meter Puerto Rico le quiero meter lo que mire que bien con esta brocha mire que bien como que el árbol que está quedando ahí sí me dio ay que es genial Ivo que genial ustedes van a ver que se va a ver bien chévere ese que yo voy a terminar este embeleco que ustedes van a decir ay Dios mío Ivo pero mire coja su tiempo para hacer cosas en su casa mi esposo coge su tiempo para limpiar el patio para gelar el carro nosotros no tenemos tiempo para chisme de verdad que no y para ayudar a la gente verdad que es lo que nos nos puede enseñar a nosotros así que yo le voy a por aquí estar a ustedes mire mostrando yo creo que está cambiando ahora el tono que está cambiando el aspecto cuando le pones el brown que ya tiene parte de lo que es el árbol ok así que yo voy a terminar aquí cuando yo termine mis amores yo regreso con ustedes ok bye aquí ya pinté pero yo lo hice pueden ver que totalmente diferente al que está ahí el mío tiene flores rojas representando como si fuera flamboyán la puerta aquí le hice puse unas linecitas ahí a la lucecita esa que después que se la puse ahí como que no me gusta mucho esa lucecita pero ya estaba la estoy haciendo más o menos como estaba ahí quizás se la remuevan pero que no tengo el verde este no sé quizás le pinte algo ahí un pajarito encima y para que se vea bonito así que espero que le guste le iba a pintar aquí puse el verde porque iba a pintar como si fuera unas hojitas ahí por el medio pero como que tenía que ponerle como el verde primero y después le tenía que poner como el el rojo no sé como que solo quiero dejar así lo voy a dejar así y ese es en el otro del verde primero y después el rojo aquí vamos a hacer ya tenemos esta parte aquí hecha y espero que le guste espero que le guste voy a hacer aquí uno Kelvin va a ser un el bien va a ser este y que el bien lo va a ser y yo lo voy a pintar o si yo lo voy a pintar aquí o la parte de aquí porque eso no hay igual esta parte así no se va a ver pero a mí también me gustaría poner las partes de aquí al lado así que vamos a ver ya terminamos este ok ok aquí puse mi mesa de trabajo y voy a comenzar a pintar lo que me toca quiero hacer diferentes cositas ya ya les he enseñado esto y realmente pues me gusta me estoy cómoda aquí aquí hago mis manualidades tranquilo no hago reguero porque yo hago reguero ahí y Kelvin dice mira que reguero tienes ahí entonces pues yo dije bueno voy a hacer él me hizo la mesa yo le puse todo esto que ven ahí eso es cartón todo eso es cartón y eso son botellitas de champú otros son botellitas de jabones así que la partí por la mitad y le puse papel y ahí lo puse eso todo eso es cartón como pueden ustedes lo observar entonces ahí está esa es la entrada a la felicidad mire que bien que bien quedó queda bien bonita así que yo voy a terminar y vamos a hacer ahora el tigre y Kelvin va a hacer las muñecas yo las voy a pintar él las hace y yo las pinto pero yo voy a hacer el tigre bueno mis amores aquí está la mesa que Kelvin hizo se acuerdan que le dije que le había puesto le había puesto estas partes yo y esas ahí ya pinté la primera parte que le había enseñado se la voy a estar poniendo aquí al ladito porque había más o menos y aquí le voy a poner un poquito de dorado porque eso era una bombilla pero como tal con media rara pero yo la pinté y le puse una florecita roja que no tenía el arbolito ese pero de verdad que me gustó entonces aquí le voy a hacer un tiger un tigre en un árbol y Kelvin va a dibujar por aquí unas africanas quiero hacerle en esta parte aunque no se vaya a ver quiero hacerle dibujos entonces adentro también quiero como hacerle unos dibujitos ahí lo verde simboliza para mí lo que es grass lo que es como si fuera hierba así que lo pinté así porque el verde esperanza el verde amor el rojo es amor pero el verde esperanza y yo lo pinté así así que me gustó así que pero a ustedes les gustó también que el bien lo va a llevar ok que el bien lo va a llevar a mi cuarto porque yo en mi cuarto lo voy a terminar de pintar porque ahí en el balcón donde yo estaba hace mucho calor bueno mis amores aquí calquí otra ahí voy por ahora con el margen miren pueden ver es una una africana cargando algo en la cabeza ahora les voy a enseñar la otra que hice y por aquí tenía unas ojuelas de colores y le puse al collar miren esto esta es la que hice y ese que está ahí mi galán está jugando miren ahí así que voy a comenzar ya ustedes saben aquí está el tigre voy a comenzar esta yo primero la voy a poner a piso y después la voy a estar dejando aquí al ladito la voy a estar dejando la muñeca que más o menos tomé como idea ok así que mis amores aquí voy estoy pintando esto le dejo a mi esposo un chispito nada más porque ya pinta el otro y estoy sacando un poquito y estoy pintando lo voy a pintar de diferentes colores este así que voy a esperar que mi esposo me ponga la cámara aquí y recuerden yo siempre he dicho esto para la gente que me va a decir ay pero es que eso no se hace así ay pero es que no se pinta así recuerden yo no soy pintora yo simplemente soy un artista nata ay que esto Dios me lo puso en mi corazón y entonces yo como yo lo estaba hablando con Omi con mi hermana le digo mira yo ella me dice tú puedes haz lo que tú puedes me mandó unas fotos ahí que voy a ver si después las hago al frente pero le digo algo nunca digas que no como ella me dice mi hermana me dice nunca tú puedes hazlo yo guys eso tiene muchos detalles me dice ay mira usted puede hacerlo y le digo una cosa esto es con lápiz magi marker y pintura acrílica y aquí estoy tratando de hacer lo mejor de mí ok recuerda esto es lo mejor de mí lo que yo puedo decir a mi hijo de mi sistema mil pero que bien te quedó eso mi hijo es un artista mi hijo salió a su tío Néstor y a mi tía Norma y yo soy y yo sí son artistas igual que el tal y a Alexis Alexis es yo digo que el mejor artista que tengo la familia pero yo aquí trato pues como les digo de hacerlo mejor verdad y y como yo puedo así que yo voy a seguir aquí pintando y cuando yo termine pues regreso con ustedes ok nos vemos ahorita bye bye let me show you the girl carrying the ball and going to the stream to freeze and water you know this is what we do in our life doing something bueno mis amores así termine mi mesa por fin estuve dos días pintando sabes que yo vuelvo y digo repito de pintora pues ya usted sabe lo que tengo es esto el arte que me nace de parte del señor aquí tengo mi tigre jeje tigre aquí le puse como si fuera un sol desde atrás de la palma y le puse unos pajaritos ahí que están volando encima de la palma aquí tengo las ahí tengo una de esparda tengo aquí una ahí que se está tocando el collar que el collar le tengo que poner unas perlitas entonces aquí tenga la puerta la puerta que abre a la esperanza tengo aquí una buscando agua del pozo le puse ahí un traje brilloso como lo usan aquí algunas personas está ahí está sacando agua y aquí tengo por aquí tengo esta fue la primera que hice ahí está me quedó muy bien entonces aquí atrás no pongo una pared a la pared entonces aquí tengo otra que está cargando ahí que lo dice que está cargando agua también pero lo más que me gusta de esto es que esto como uno no la tiene que poner cara pues me quedó de maravilla bueno así quedó esto es para poner mis tijeras ahí tengo la esponjita ahí tengo que tengo por aquí vamos a ver alguna cosita ahí ahí me voy a poner lo que son mis brochas mis tijeras y así quedó así que espero que les guste gracias por compartir conmigo mire anímese anímese que todos lo podemos en cristo jesús verdad que nuestra fortaleza él es el que nos da los talentos y la biblia habla de los talentos yo estoy diciendo talentos mujer tú lo estás usando tú estás usando los talentos yo estoy usando los míos mire aunque no sepa dibujar pero mire yo no sé dibujar imagínese si yo tuviera yo me pregunto Ivonne si tú hubieses ido a la escuela para coger unas clases de arte yo hubiese sido una olvídese tremenda mira ahí le puse lo ven ahí tremendo entonces le me falta poner las pantallas a esta y hay unas cositas ahí como simulando verdad que se está agarrando el collar pero le voy a poner unas perlitas y le voy a poner las pantallas unas pantallas así que terminemos nos vemos mis amores así que mi próximo videito va a ser yo trabajando en mi mesa ay dios mire yo no quiero ni trabajar en ella porque si se me daña con pintura ay no 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 ah entonces le voy a poner mire para compré esto que es clear esto es para darle brillo y protegerlo le voy a poner una laca clara así que mis amores nos vemos no te olvides suscribirte comentar compartir y gracias por estar conmigo dime cómo quedaron cómo quedó mi mesa mi esposo me hizo la mesa y yo hice la decoración así que nos vemos y hasta la próxima bye bye y de este bien día mucho bye bueno mi amada mira así me quedó la mesa mira aquí voy a poner la tijera las brochas algunas otras cositas mira esta le falta ponerla unas bolitas hay que le voy a poner como el collar viste que esa sala que se está agarrando el collar y las pantallas que me faltan entonces aquí le puse como un sol y le puso unos pajaritos ahí volando ya tú sabes la puerta mi tigre mi tigre dominicano aquí tengo una mujer sacando agua del pozo mira ahí el back ahí está le puse una ropa brillosa como la que yo vi en Kentucky ay sé qué mala soy entonces esta fue la primera que hice te acuerdas entonces ok vamos por aquí mira ahí está esta taza cargando agua también bueno así me quedó esto es mi arte mi arte le voy a ponerlo en acrílico y ya así que ya terminé nos vemos mami cuídate bendiciones ¿por qué vas a ir? ¿por qué vas a ir? hey no te lo decías así no te lo decías no te lo decías no te lo decías no te lo decías a las mujeres, a las mujeres como el que me ok, I put the... here y el que da la main es porque no quiero... ok, voy a hacer... voy a hacer con mi proyecto me voy a hacer como si i love this art i never know this thing came out so good like this you like it before what you say because you put the white paint and they were so ugly and you say why you spend money in that look at that spend money by paying the another is that ugly why are you why are you you like it you're impressed i'm so impressed which one i got five women which one you like better let me see let me check the five women the first the second woman this one is fresh in water okay branka okay oh i like this art i like this one what about the other one the other side you don't check the other side i don't see it i don't get it oh this one is carrying the ball going to fresh water i like this one too the one in the back yeah and i like this one too you see that the bird yeah in the in the top of the day the way the coco yeah look at this oh look at this mmm i like that that's beautiful like you know if you if you're gonna sell it that over there how much you're gonna sell it this is like a 300 cd wow this is amazing let me see if the bird comes that's my husband going to shake you know yo estoy ahí pintando y un nene viene y se mira yo quiero una bicicleta y me posee y que se cree que esto esto es un tabel de bicicleta aquí porque nosotros somos santa claus que quería que una bicicleta y se fue corriendo no chiquilita no chiquilita he has no chiquilita factory he has no bicycle shop exactly all the bicycle f***** baby take that i want to take a picture of you with the end go in the back yeah like that ¡Gracias! 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 ¡Gracias!